¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos por Alicante y aquí voy bien acompañado, así que nada, vamos a darle un poquito a la bici hoy y si nos da tiempo y no aprieta mucho el sol a la carrera, así que nos vemos luego, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un alto en el camino para subir al castillo de Santa Bárbara y pedazos de vistacas, ¿eh? ¿Qué os parece? Una pasada, ¿eh? Y ahora nos vamos otra vez hacia allá, así que nada, ¡hasta ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!